Ahora vamos con nuestro enviado especial, Cuauhtémoc Velázquez, quien nos tiene más detalles de la fiesta entre los aficionados reunidos en Sudáfrica. Te saludo con muchísimo gusto desde Soccer City en Johannesburgo. Este es el estadio donde tendrá lugar la inauguración del Mundial entre las elecciones de México y Sudáfrica el próximo viernes 11 de junio. Pero antes de eso vamos a ver lo que está pasando acá por Tierras Mundialistas. Por fin los ojos del mundo entero estarán puestos en Sudáfrica. Esta Copa Mundial que se disputará por primera vez en este continente promete una fiesta y un espíritu de unidad sin precedentes. La composición de la población sudafricana altamente cosmopolita, aunado a los miles de visitantes que llenarán los estadios, brindará la oportunidad de celebrar en un ambiente diverso y estimulante. Días antes del partido inaugural, los aficionados de los 32 países participantes comenzaron a llegar de todas partes del mundo para tomar lugar en las largas filas para recolectar o adquirir uno de los preciados boletos, pues ni sudafricanos ni mexicanos se quieren perder de este encuentro histórico. Mientras tanto, los seguidores de Bafana Bafana, el equipo anfitrión, ya tienen sus predicciones para este juego. ¡Santáfrica, Five Nuts! ¡Viva, Five Nuts! ¡Viva, six Nuts! ¡Viva, six Nuts! Pues ahí lo tienen, nos encontramos con los aficionados de Sudáfrica, que están seguros ganarán el próximo partido inaugural entre México y Sudáfrica. Estamos en Sudáfrica. Estamos de Televisión Mexicana, ¿qué crees que va a ser el premio para el premio abierto? Y aunque Bafana Bafana tenga a unos aficionados que se desbordan en gritos, canciones y estruendos de sus cornetas sudafricanas, también conocidas como bubucelas, lo cierto es que el equipo mexicano, a pesar de estar tan lejos de casa, trae también una comitiva nada silenciosa y con una pasión igualmente patriótica, ya que cuando cae la noche en una zona de Johannesburgo donde se ha instalado una réplica del ángel, los seguidores del tri se dan cita aquí para hacer sonar las voces de apoyo. ¡México! ¡México! Hola amigos, me encuentro en Melrose Place, el lugar ideal para la convivencia entre los mexicanos aquí en Sudáfrica, donde como pueden ver el ambiente ya se siente a todo lo que da. Vamos a preguntarles qué opinan del juego de mañana. ¿Cuál es el pronóstico para mañana? ¡2-0! Ahora, los sudafricanos están bastante confiados de que ellos van a ganar, a mí me han dicho 5-0, 3-0, ¿qué opinan de eso? Tenemos 20 mil mexicanos en el estadio mañana. Vamos a hacer rugby, no de fútbol. Cree que es de rugby, por eso están confiados. Pues ahí lo tienen, ahora para finalizar nada más, échenle una porra a México. Y así, entre porras, matracas y sombreros, vivimos la víspera del partido, apoyando a la selección. En lo que todos estamos de acuerdo, es en que semejante encuentro hará que el mundo mantenga los ojos puestos en África. Vamos a ver imágenes en vivo desde Sudáfrica. Este es el ambiente que se vive antes de la inauguración, antes del partido entre Sudáfrica y México. Por supuesto vemos a muchos sudafricanos, pero por ahí perdidos también se encuentran muchísimos mexicanos apoyando a nuestra selección y todos muy emocionados porque este mundial, dicen, será todo un acontecimiento. Antes de despedirnos, le presento un resumen con la información.